La única secretaria de Estado que está en la cárcel se llama Rosario Robles Berlanga. Y el día de hoy, ella leyó una carta durante la audiencia en su contra, allá en el reclusorio norte, en la que cuestionó si ella es trofeo para exhibir un supuesto combate contra la corrupción. Y claro, su defensa pidió por su parte más tiempo para reunir pruebas que le permitan volver a la libertad. Sí. A ver, leo textual porque vale la pena. Usted que nos sigue en televisión, ya sea vía YouTube o vía televisión abierta, pues está viendo la carta de puño y letra, en este momento, la carta de puño y letra de Rosario Robles. Y voy a leer un párrafo textual. Se me acusa de cero misa ante actos de terceros. Lo paradójico es que esos terceros, los vinculados a proceso, están en libertad. Como dicta el debido proceso, yo soy la única en la cárcel. O cuando se habla de terceros, ¿a quién o quiénes se refieren? A todo un gobierno, a un sexenio. Y luego cuestiona. Bueno, eso de que porque soy mujer me parece que es un truco ya muy gastado. Creo que tiene sentido al cuestionar si efectivamente se trata de un trofeo, porque la acusación que le han imputado es realmente muy menor. Es menor. Muy menor y muy forzada, de acuerdo con lo que ella misma ha argumentado. El hecho de que exista una licencia de conducir que sustenta la acusación de la fiscalía para que pedirle a un juez, en este caso el juez, que es además sobrino de la exdiputada Dolores Padierna, y para que siga en prisión preventiva. Pero a ver, ante la magistrada Isabel Cristina Porras, Rosario Robles añadió en la carta que escribió. Es totalmente ilegal el hecho de que se me haya decretado esa medida cautelar y se me esté juzgando no por el hecho que se me atribuye, sino por quien soy, por lo que represento como parte del equipo del gobierno anterior y porque algunos de la élite que hoy nos gobierna me pueden guardar rencor y resentimiento. Agrega, yo lo resumo fácil, el juez Delgadillo Padierna ya había tomado una decisión antes de sentarse frente a mí por primera vez. No le importó interponer su interés personal, aunque esto significara violentar los principios constitucionales. Cito a Rosario Robles. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, luego de la audiencia, la defensa de la exfuncionaria informó que se solicitó una prórroga para la investigación complementaria, la cual debía concluir mañana viernes. Y sus abogados anunciaron que les concedieron dos meses de plazo. O sea, todavía dos meses en el tambo. Y Álvaro, pues malas noticias para los que pensaban que iba a darse la corrección, la reducción de 50% en el presupuesto de los partidos políticos, simplemente cero bolita. Cero. No van a bajar las prerrogativas de los partidos políticos el próximo año por decisión del PAN, del PRI, del Partido Verde, del PT. A ver, a mí me suena muy mal, Álvaro, que no lo hayan planchado. Simplemente te voy a decir por qué. Porque hay socios de Morena que votaron en contra de eso que supuestamente quiere hacer Morena. ¿Quiénes son esos socios? El Partido Verde. El Partido Verde. El PT. El PT. Son partidos que viven, que siempre han vivido desde su creación, durante el salinato de los dineros, de recursos públicos. Vamos al...